¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridos Rupangos? Sean bienvenidos a un... ¡Espera, Rupango! Si vos te sientas aclarando y empiezas... Sí, sí, voy a editor de esta partita, costarás, ¿no? Es que les voy a aclarar las dudas, pues, y yo ya empiezo diciendo hola, hola, queridos Rupangos. Pero bueno, la cuestión es que están en mi canal, ¿no? Así que ustedes tienen que ver todo lo que yo hago. Así que yo no voy a dejar de hacer mi introducción. Así que... No importa, haz nomás ahí. Voz de editor a saber cómo le acomoda esa parte. Pero no importa, vamos de nuevo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridos Rupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿no? Ya que muchas personas me han dicho... Oye, ¿cómo así tu canal tiene el nombre Rupango TV? ¿De dónde proviene la palabra Rupango? ¿Qué significado tiene o si no qué apariencia tiene conmigo? Todo eso, pero básicamente en este video te voy a aclarar de dónde, por qué viene la palabra Rupango, por qué le he puesto ese nombre a mi canal, y básicamente todas sus dudas les voy a estar aclarando. Adicional a eso, también voy a estar enviando algunos saluditos para algunas personas que me lo han pedido, ya sea por interno o me han dejado algún comentario. Les voy a enviar un saludo. No sé en qué parte del video, pero les voy a mandar un saludo. Luego las personas dicen... ¡Ay, eres humano! ¡No me envías mi saludo! Entonces, para, digamos, librarnos de todos esos inconvenientes, al finalizar el video, o no sé específicamente en qué parte del video, les enviaré el saludo. Así que estar pendientes de todo este video, que te voy a aclarar tus dudas, te voy a enviar saludos, y algunas otras cosas que se me ocurran, ¿no? Así que si quieres conocer todo lo que vamos a realizar en este video y despejar todas tus dudas después de este pita introducción, ¡empezamos! Y bueno, bueno, ahora sí empecemos, ¿no?, con el video. Primeramente, voy a empezar saludando a cada uno de ustedes. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! De cualquier parte del mundo que me estés visualizando. Reciba un cordialísimo saludo a este humilde servidor. ¡Mándame música de suspenso! Freddy Ruiz, te saluda. Bueno, ahora sí, ya dejándonos de huevadas y todo lo demás, vamos con la explicación. La palabra Rupango proviene de Freddy Ruiz. Y ahora, cuadra... Ya, dejemos más ahí, ¿eh? Para que digan que yo me he inventado el nombre, ¿no? ¡Vamos a verlo! La palabra Rupango proviene de Freddy Ruiz, ya que es una identificación propia de su personalidad, es un apodo o simplemente un nombre por el cual las personas lo distinguen de los demás. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, bueno, verán, dejándonos de bromas y todo lo demás. O sea, el Rupango TV nace de una idea, ¿no? Yo mi canal lo iba a poner mi nombre, o sea, Freddy Ruiz. Luego me puse a pensar y dije, todos los canales, digamos, se identifican por el nombre propio de cada persona, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, voy a buscar algo que sea llamativo, algo que le llame la atención a las personas. Entonces estaba ahí, indeciso. ¿Qué mismo ponerle si le pongo mi nombre? En sí había muchas ideas para ponerle, ¿no? Y dije, no, es el momento de poderme identificar y voy a buscar un nombre apropiado específicamente para, o sea, que vaya con mi personalidad, que vaya con mi canal, con todas las cosas que yo iba a realizar a través de este canal, ¿no? Porque sea, siempre he tenido planteado, ¿no? Hacer videos de entretenimiento, o sea, informarles algo que yo pueda hacer, quiero compartir con cada uno de ustedes. Si me voy de viaje, igual les comparto con ustedes. Si hago algo novedoso, le comparto con cada uno de ustedes. Entonces, básicamente, es para que sacarle una sonrisa, poderles entretener, poderles informar, poderles comunicar todas las cosas que estés realizando. Entonces, desde ahí nació, ¿no? Como les dije anteriormente, había muchas ideas de poner el nombre, ¿no? Bueno, si empiezo a nombrar todos los nombres que supuestamente iba a ponerle, no creo que acabe, ¿no? Pero en todo eso, o sea, analicé las cosas y dije, no, así debemos ponerle. Entre ideas y más ideas, o sea, llegué a la conclusión. Dije, Freddy, ahora es la oportunidad que todos te conozcan. Y me puse a pensar, ¿no? Porque en sí, de todos mis hermanos, yo soy el más pequeño. O sea, somos cuatro hermanos, ¿no? Yo llevo el segundo lugar. Pero en sí, mis hermanos menores son más altos que mí. Entonces, dije, ¿no? Pues, tengo que identificarme con eso, ¿no? Con lo que va con mi personalidad. Bueno, en todos los países, o en diferentes lugares, tienen un nombre, un sobrenombre, o como más lo conocemos, ¿no? Un apodo. Entonces, en mi ocasión, en mi barrio, digamos, específicamente en mi barrio, a una persona de estatura promedio, podemos decir, ¿no? Ni tan pequeña ni tan alta, le dicen Rupango. ¿Por qué motivo? Porque, o sea, está pequeño, ¿no? De estatura, obviamente. Porque en sí, en otros lugares, digamos, como, por ejemplo, en otros lugares, una persona de baja estatura, comúnmente se le conoce como chaparro, chiquito. ¡Uf, hijo de puta madre! La situación que tenemos que pasar en el campo, ¿no? La interrupción. Bueno, sigamos con la explicación, ¿no? Como le comenté anteriormente, en otros países a una persona de baja estatura, le dicen chiquito, pequeño, chaparro, enano, etc. Bueno, esa parte ya la entendieron, ¿no? Y si no la entendieron, retrocedan el video. Bueno, en sí, en Rupango, tiene un afecto personal, como les dije anteriormente, ¿no? De todos mis hermanos, yo soy el más pequeño y es lo que ocupa el segundo lugar de mis hermanos. O sea, guau, ¿no? Imagínense, mis hermanos menores son más altos que mí. Chuta, no puede ser, ¿no? ¡No puede ser! ¡No! Como delfín, no puede ser, pero es algo cierto. Pero ya, pues, dadas las circunstancias, ¿no? Este ha sido mi futuro, mi destino, digamos, porque, digamos, pequeño, pequeño, pequeñísimo mismo. No soy, no. Actualmente, mi estatura es de unos 63 centímetros. Entonces, básicamente, por ese motivo, es que nace la idea de Rupango TV. Digamos, con esta explicación, espero que les haya aclarado su duda. Luego me van a decir, Oye, mijín, pero explica, no te entendí nada. Pero, si ahora sí no me pones tu debida atención, o sea, ¿cómo me vas a comprender? ¿Cómo me vas a entender, no? Dicen Rupango, porque soy pequeño, chiquito. Más claro, hay que dar su huevada ya. Ahora sí, agarrando confianza. Bueno, bueno, mis queridos Rupangos, una vez aclarado sus dudas, les agradezco por acompañarme en este otro video, ¿no? Y no me queda más que agradecerte. Si les gustó, no olviden compartir, comentar, dejarme un like, no sé, compartirlo en tus plataformas, etiquetarlo a alguna persona que sea de baja estatura, igual para juntos, ¿no? Tener ese, digamos, esa identificación de Rupango. Entonces, básicamente, espero que me hayas entendido, ¿no? Es por ese motivo que mi canal se llama El Rupango TV. No me queda más que agradecerte. Si no estás suscrito todavía en este bello canal, te invito a suscribirte en el botellito de acá abajo. No es nada difícil, ¿no? Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chau, chau. Espera, Rupango, no ves que toca mandar los saludos. ¿Cierto? ¡Qué huevada! Me he estado olvidando de los saludos. Antes mi ayudante me hace acuerdo, y yo pues... A ver, ¿y dónde están los apuntes? Pásame los apuntes, pásame. Bueno, para no olvidarme, ¿no? Hay personitas que me han escrito por interno y todo lo demás diciendo que les salude. Les tengo aquí, en estos apuntes, ¿no? Un saludo cordial para Jessica Cruz. También recebo un cordialísimo saludo Sebastián Cardoso. Otro saludo también para Christian Cuello. Un saludo especial para Liliana Morales. También vamos con otro saludito para Stephanie Acán. Y para todos y cada uno de ustedes que... o sea, son parte de este bello canal, ¿no? Si tienes alguna duda puedes dejarme un comentario. Si quieres saber algo más de mí, también me dejas un comentario. Si quieres que realice algún reto, también me dejas un comentario. Todas las cosas que quieres que realice o quieres conocer algo de mí, simplemente acá abajito puedes dejar cualquier comentario, ¿no? Y yo te estaré respondiendo. Si quieres que realice algo, lo realizaré. Pero déjame... O sea, digamos cualquier cosa, házmelo saber en la cajita de comentarios. Ahora sí, conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chau, chau. Chau, chau.